I've got something special for you Go! Continuamos al tablero 2 Ojo, tablero nivel 1 se llena todo porque te gastas toda la energía y llenas el tablero por completo Bien, tablero nivel 2 y hay algo muy curioso en esto Es que el tablero nivel 2 funciona igual tanto nivel 2 como para nivel 3 Realmente no cambia absolutamente nada Vamos a explicar que es lo que le estamos colocando Bien, tablero nivel 2 o 3 como lo quieran llamar Porque de igual forma para los dos niveles sirve Si yo tengo un al crimen a nivel 2 Para nada le atrevo a dar un caramelo porque ya me funciona muy bien a ese nivel Bien, ya sabemos que el crimen puede curar progresivamente Puede aumentar el ataque y puede subir el ataque especial con ayuda dulce Que son estas dos casillas de refresh Entonces como es una casilla que no sé si va a poder curar toda la batalla O si en un momento se va a acabar la curadora progresiva Es muy importante tener un refresh Y que mejor que doble refresh para poder tener si o si una batalla donde tu equipo se cubre constantemente Acá arriba tenemos primeros auxilios Lo que hace es que restaura un poco el pH del usuario Cuando es de un apuro Esto es cuando está en menos del 25% En ese momento el pH del crimen se sube cierto porcentaje Por la parte de abajo estamos colocando un pequeño refresh para falso llanto El cual puede bajar la defensa especial Creo que es el primer Pokémon que puede bajar la defensa si o si directamente Hay otros como por ejemplo Viprum que puede bajar la defensa Pero no directamente o asegurándonos si o si que va a bajar la defensa Así que ese movimiento posiblemente lo vamos a estar usando constantemente Y que mejor que darle un refresh para la barra de movimientos Para que así la batalla sea un poco más fluida Y bueno acá abajo le hemos colocado endurecer Y que hace endurecer Pues como su nombre lo dice Tiene una probabilidad de aumentar la defensa del usuario Cuando el usuario es golpeado por el rival O sea si el rival nos pega La defensa se nos va a subir Pero no es que siempre pasa Tiene una probabilidad de que eso pase Es algo así como la habilidad de Blastoise Y por este lado tenemos refresh para encanto Que nos sirve mucho para rivales atacantes físicos Que de esa forma no nos pegan tan duro Y ya por último entonces tenemos sanación saludable Hace que el usuario se cure gradualmente Cuando entra a la batalla literal Y de esta manera el tablero me va a quedar 60 de 60 Lo cual está totalmente espectacular Bien, que pasa A nivel 3 no cambia absolutamente nada Yo recomiendo dejarlo a nivel 2 Si ya tienes un alcrime en nivel 2 Déjalo ahí Porque no lo veo como atacante Lo veo mucho más como, no sé Sabotaje support Porque puede bajar defensas Puede bajar ataque Puede, no sé Subirte el ataque Y también curarte Y el mismo se cura progresivamente Así que sí o sí Si tienes un alcrime y lo tienes a nivel 2 Quédate con ese Pokémon ahí No gastes más caramelos Más nada en él Y bueno Ahí está la explicación De que no cambia absolutamente nada Entre el tablero 1 En nivel 2 Y nivel 3 Pero claro Siempre hay alguien Que le gusta llevar la contraria Y que le gusta tener un Pokémon atacante Así que le he diseñado el tablero nivel 2 Para atacantes Simplemente sigo manteniendo mi cura progresiva Desde que entro en la batalla He mantenido Ayuda dulce Reflex Y simplemente le he colocado Todas las casillas de brillo mágico Las verdes Y listo Eso es todo Vamos a completarlo A completarlo aquí Y me va a quedar 59 de 60 Pero ojo Que este tablero No lo recomiendo para nada Este sí O bueno A nivel 2 Mucho más recomendable Que queda totalmente completito Y queda 60 de 60 Y nada muchachos Como siempre Le dejo una plantilla En la cual pueden ver Todos los tableros La pueden tener guardada Si en un momento dado Suben de nivel a sus Pokémon Y de igual forma Lo puedes encontrar en mi cuenta de Twitter En mi cuenta de Facebook Me la puedes pedir Si la quieres en full full HD Y pues nada Si te ha gustado Estos tipos de vídeos Que son totalmente cortos Concisos Y con la información que necesitas Pues no olvides suscribirte A mi canal Para muchos más vídeos Hasta luego Yo soy Stephen Prejos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!